Buenas, como analista internacional y geopolítica y también conocedora lo que es la seguridad, la administración de la seguridad e inteligencia, estuve viendo desde otra óptica lo que está pasando entre República Dominicana y Haití. Veamos con los artículos que les voy a proporcionar a ustedes los cuatro músculos que han estado últimamente emitiendo informes internacionales en las cuales República Dominicana no ha salido del todo favorecedor. Vemos que los cuatro músculos están Inside Crimes, que fue creada en el 2010, cuya función viene siendo el estudio y la investigación en cuanto a la demanda para la seguridad nacional, seguridad del orden público y ciudadano en América Latina y el Caribe, lo cual República Dominicana este año no tuvo muy buenos índices. Transparencia Internacional, desde su creación en 1993, Transparencia Internacional siempre ha estado en vigilia con respecto al combate de la corrupción. En estos últimos dos años, República Dominicana ha estado estancada con el tema de transparencia internacional y con el tema de la alianza público-privada. El tercer músculo que yo hablo que es más peligroso es el foro de Davos, el World Economic Forum o el Foro Económico Global, que es ahí donde está compuesta por mil empresas cuyos miembros en general, se facturan aproximadamente 5 mil millones de dólares. ¿Cuál es la función de este foro? De proteger las inversiones y el trayecto de esos inversionistas extranjeros. Vemos que República Dominicana siempre mencionaba algunas inversiones extranjeras, como tal Qatar, en Pedernales, a la cual nunca culminó. ¿Qué estará pasando ahí? Y parte de los índices del foro global en Doing Business siempre pone a República Dominicana con el tema de la corrupción. Vemos también Amnistía Internacional, que desde su fundación en 1961 vela por la aplicación de los derechos básicos y fundamentales del individuo. No solamente ha atacado a República Dominicana, también ha atacado a Estados Unidos. En este año, creo que en julio, si no mal me equivoco, se emitió un informe de las torturas que comete Estados Unidos en frontera de Texas. Así por igual, Amnistía Internacional habla de la República Dominicana, pero no es por la violentación y vulneración de los derechos de los indocumentados. Estamos tratando aquí sobre trata y tráfico, sobre la trata de parturientas, sobre explotación laboral. Hablando en el tema de la explotación laboral, señores, desde el año pasado, 14 de noviembre de 2021, al menos 15 congresistas demócratas solicitaron a Biden investigar la industria azucarera dominicana central Romana Corporation. Pero, ¿qué ha pasado desde ahí? Nada. Nuevamente el Congreso hace un llamado el 13 de enero. ¿Qué pasó? Nada. Desde ahí, desde esas denuncias, ¿tuvo el Ministerio de Trabajo que realizar alguna labor? Sí. Porque en algún momento en el portal 311.gov.do, que es el sistema de denuncias, quejas y sugerencias gubernamentales, habrá recibido alguna denuncia o reclamación anónima en cuanto al trato laboral de los trabajadores allí. Entonces, yo veo todos esos ataques desde otra perspectiva. Estamos fallándole a los índices. Índice de paz global en la cual nosotros no sacamos buena nota. Estamos fallando al índice de transparencia. Amnistía internacional. También estamos fallando al Inside Crimes y al índice de Foro de Davos. Así que yo veo que todos estos ataques es debido a la decadencia de lo que es la transparencia. Al igual así que yo nunca he visto en mi vida donde ahora mismo se está siendo investigada 550 consulados por trata y tráfico, tráfico de terroristas, venta de visas, venta de pasaporte y dentro de esas investigaciones está República Dominicana. Hoy en día ya se está formando el grupo Transparencia diplomática y consular. Y a su vez, transparencia de perfiles militares. Aquellos militares que toman el alto mando para saber si tiene las condiciones para ser homólogo indicado en cumbre internacional. Creo que los ataques y las balas hacia República Dominicana vienen de esas vertientes. Veamos esa óptica.